Quien ya está conectado y lo tenemos a través de Zoom es Nicolás Carrillo. Vamos a recordar que es el titular del CDR, del Centro de Referencia de Tandil. Y vamos a dar la bienvenida, Nicolás. ¿Cómo estás? Andrea Sánchez te saluda. Bienvenido a la radio y al canal de Leco. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Nos ubicamos con la cámara. Te vemos ahí un poquito a... Ahí estás, ahí estás impecable, Nicolás. Impresionante. Bueno, Nicolás, a ver, estamos muy atentos a esto que se ha realizado, a la entrega de semillas para fomentar lo que es la siembra en huertas, en los domicilios. ¿Cómo vienen con este tema? Porque hemos recibido además muchísimos mensajes de personas interesadas que nos han dicho que, bueno, que ya no consiguen semillas. Mira, Andrea, la verdad que estuvimos desbordados con los pedidos. El programa Pro Huerta es un programa que funciona del año 2000. La verdad que ha crecido la demanda año tras año. Y los años difíciles y duros económicamente como este, la verdad que además ha sucedido que no ha llegado la cantidad de semillas esperadas. Las van a llegar en dos tandas. Así que le pedimos a la población que no pudo conseguir semillas que por favor pase por las distintas instituciones que las están entregando, como el CDR que es en las heras 874, o como el INTA o todas las que están señaladas en la página de Facebook del INTA, que es donde van enviando toda la información y que se puedan registrar porque va a haber una segunda tanda en unos días de semillas que van a llegar desde Buenos Aires. Pero efectivamente fue así. Hoy en el CDR solamente pasaron más de 200 familias que se llevaron sus semillas. Y algunas otras, 10 o 15, que la verdad que, bueno, cuando llegaron ya no había. Fue una respuesta inesperada de la población. Y no solo fue el único lugar donde se entregaban, digamos. Estaba estipulado que llegaron esta cantidad, llegaron menos, que fue un problema de logística. ¿Qué es lo que sucedió? Que, bueno, que en líneas generales se han quedado cortos, por decirlo de alguna manera. No, Andrea, se entregaron a 2.000 personas aproximadamente. La verdad que llegó más o menos lo que llegaba siempre, pero la demanda fue muy superior a lo esperado, ¿sí? De todas formas, esto, bueno, mediante el INTA ya se iniciaron las gestiones y va a haber una segunda entrega en unos días. Suponemos que va a ser entre 10 o 15 días que haya una segunda entrega. Así que le pedimos, por favor, paciencia a quienes hoy fueron y ya no pudieron conseguirlas. O que simplemente se puedan registrar por los sí, por diferentes medios. O yendo a estos lugares de referencia o escribiendo por las redes sociales. Así, ni bien sabemos que van a estar llegando, los vamos notificando para que las puedan retirar. Bien. Bien. Conocer también, Nicolás, si este programa contempla algún tipo de capacitación también para, bueno, poder generar, ¿no? Una huerta autosustentable en el tiempo. Digo, particularmente, si a mí me das algunas semillas, no tengo idea, ¿no? Cómo cuidarlas. Me puedo llegar a informar, pero digo, ¿contempla también esa parte? Sí, Andrea, es así. Esto, en principio, a todas las personas que se les entrega, se las registra. Y a quienes están empezando su primera experiencia, les acercamos material impreso, material vía digital. Y les proponemos también visitarlas para hacerle sugerencias, hacerle comentarios, contar experiencias previas, vincularlas con otros vecinos. Hoy, si bien está mayormente toda la información en Wikipedia o en la página del INTA, centralmente hay mucho bagaje y mucho estudio sobre la huerta familiar. Nosotros acercamos material y nos ofrecemos también a llevar algún técnico a cada uno de estos domicilios para las explicaciones pertinentes. Digamos que en un inicio, claramente, son muy importantes y después ya del segundo o tercer año se va ganando experiencia, claramente. Bien, contanos un poquito, bueno, de qué va, qué es lo que se puede sembrar. Digo, esto también se va a dar de manera, digamos, pensada, estacional, de manera práctica para aquellos que, bueno, se inician recién en este camino. Sí, la verdad que, bueno, lo que llega ahora son las semillas de estación que claramente estamos en la mejor época ahora para la siembra porque el calor claramente acompaña el crecimiento de los cultivos y la diversidad de los mismos, así que empezar en esta etapa es lo más recomendable, digamos, porque es más simple, porque, bueno, sabemos que el invierno de Tandil es muy crudo y muy, no solo para las personas, sino para el crecimiento de los vegetales. Lo que llegó ahora específicamente es mayormente todo lo que es de hoja, como acelga, lechuga, rúcula, pero también tomate, zapallito, bueno, acelga, son 14 productos, maíz, choclo, bueno, un montón de variedades, son todas muy simples, ninguna tiene ningún misterio, así que, y a quienes, como te decía, no tienen experiencia previa, entregamos material y los acompañamos y los llamamos durante la semana y demás, para ver cuáles son las necesidades. Bien, a ver, para poder adquirir las semillas hay que registrarse, contanos, bueno, cómo puede hacer la gente para, bueno, estar pendiente de esta próxima entrega. Bien, para quienes no pudieron obtener semillas en esta primera etapa porque no estaban registrados previamente o porque cuando fueron a los lugares ya no había, les sugerimos que se puedan inscribir en el INTA, que, bueno, la sede del INTA, perdón, está a la vuelta de la municipalidad, frente a la Catandil, para quien no conoce, quien nunca fue hasta ahí, y si no, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en las heras 874, pueden pasar todos los días y dejarnos información, así ni bien llegamos, rápidamente les podemos avisar y las pasan a retirar o se las acercamos, si tienen inconvenientes en acercarse. Pero es bueno que puedan quedar registrados y que estén a la espera porque efectivamente van a llegar. Nicolás, ¿cómo vienen también trabajando lo que, bueno, en algún momento, a través de lo que ha sido, recordemos, el Consejo que se realizó a fines de diciembre pasado, esto de las huertas comunitarias que empezaron a expandir toda su producción y las pudieron llevar a lo que era la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat? ¿Cómo vienen en ese sentido, con ese trabajo? Porque sabemos que, bueno, también tenían una producción bastante interesante. Sí, Andrea, bueno, hoy justamente estuve toda la mañana, no solo con la entrega de semillas, sino que estamos armando una red de interhuertas, digamos, de lo que es agricultura urbana, agricultura familiar, con quinteros que mayormente en Tandil son los productores más grandes, que son familias bolivianas, digamos, estuvimos haciendo una reunión muy interesante para empezar a articular también con ellos, porque son familias trabajadoras, productores de alimentos, de cercanía, y también queremos apoyarlos para que crezca su producción, para intercambio de experiencias, y efectivamente, como decís vos, este año fue un año, digamos, a nivel de gestión estatal muy difícil, la mayoría de los recursos no fueron hacia, digamos, el interés que mordió el nuestro, que era generar producción y trabajo, sino que fueron más a la asistencia social, a la urgencia, como sabemos, como fue el IFE, como fue el ATP, y como fueron otras herramientas, no obstante eso, presentamos las famosas carpetas, los famosos proyectos que nos costaron mucho elaborarlos y confeccionarlos, porque son muy difíciles, digamos, que entren en la lógica de los procedimientos estatales, pero lo hicimos tanto el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, además de que es parte del PROHUERTA, también hace un programa que se llama Sembrar Soberanía, para financiamiento de herramientas, insumos, maquinaria, para lo que es la agricultura, la agroecología en general, digamos, y también mediante la Secretaría de Agricultura Familiar, que es un organismo del Ministerio de Agricultura, hemos presentado proyectos para todas estas huertas que hay en la ciudad de Tandil, huertas comunitarias, para que puedan crecer en términos cuantitativos, es decir, poder producir más y dar más trabajo, y también la calidad de su trabajo. Sabemos que sin tecnología mínima, como rotocultivadores, bombas de riego, sistema de riego, mangueras de por goteo, con un montón de herramientas que se precisan en lo cotidiano, la producción se pone muy dificultosa. ¿Qué resolvería esto? Por un lado, generar más trabajo en la ciudad de Tandil, más alimentos de cercanía y más sanos, y ese es un proyecto en el que estamos trabajando y elaborando mucho, te insisto, lamentablemente este año, a nivel de proyectos productivos, no hemos avanzado mucho a nivel de gestión del gobierno, por todas estas dificultades que aparecieron, pero estamos muy expectantes con todos estos proyectos que hemos presentado para que se financien a fin de año o principios del año que viene. Bien. Nicolás, vamos a recordar que estamos dialogando con Nicolás Carrillo, quien está al frente del Centro de Referencia Tandil, es un área que depende del Ministerio de Desarrollo Nacional, es un área totalmente sensible, ¿no, Nicolás? Que sobre todo en esta cuestión coyuntural ha tenido que, bueno, tener un trabajo a pleno. Contanos un poquito qué otro tipo de demandas están atendiendo desde la dependencia. Sí, la verdad, Andrea, como decís vos, digamos, hemos estado en el terreno centralmente, siempre la anécdota que menciono de este año es que era muy difícil años anteriores abrir comedores, lugar de entrega de viandas en la ciudad de Tandil, porque hay una red de contención muy grande y la degradación social no es tan grande, por suerte, como en el conurbano, o en ciudades grandes como Mar del Plata. No obstante, este año hubo una gran apertura de espacio de entrega de viandas en todos los barrios de Tandil, en barrios que uno suponía años anteriores que no había necesidades como Villa Italia. Así que gran parte de la tarea de este año fue esa, digamos, no solo asistir con alimentos, sino con la gestión de un montón de programas con el PAMI y centralmente con ANSES, digamos, para que la gente no se tenga que movilizar. En toda la zona de lo que es San Juan, Arcoiris, Maggiore y Moveriza estamos trabajando con el barrio Guida al Barrio, ya se han visitado más de mil hogares, se han resuelto más de 400 trámites, digamos, centralmente de estas dependencias, pero también de la tarjeta alimentar, problemas de documentación. Mañana las promotoras van a estar participando también del programa Detectar, recién estaba hablando con la doctora Iparraguirre para eso, digamos, para tener una articulación, para que la gente se pueda acercar, para hacer esa intermediación, digamos, que a veces a la gente le cuesta llegar a los organismos estatales. Y después, muy concentrado en esto, en la articulación, por un lado, con las fábricas recuperadas de la ciudad, para presentar proyectos como manos a la obra, además que tengan que ver con financiamiento de insumos y de maquinaria, y todo el movimiento cooperativo en general de la ciudad de Tandil, que bueno, estamos en esta situación como de paréntesis, que hemos trabajado mucho en la elaboración de proyectos, en la presentación, que son muy dificultosos, que llevan mucho tiempo. No hemos logrado el financiamiento aún de ninguno de ellos, pero a la expectativa de que cuando se normalice un poco el tema administrativo del Estado y se pueda empezar a canalizar los recursos de la ayuda social a la producción del trabajo, podamos pegar un gran salto en ese sentido. Bien, bien. Nicolás, bueno, no sé si te ha quedado algo más por comunicar, sabemos que ustedes siempre están activamente, bueno, con distintos programas, si no tenés nada más para comunicar, vamos a repetir, ¿no?, precisamente cómo puede hacer la gente para hacerse de estas semillas cuando, bueno, finalmente llegue lo que es, bueno, una nueva partida. Te cuento, ya que me das cuerda, un poco te paso algunos chivos cooperativos que están permitidos porque son cooperativos. No, a nivel, mirá, desde el Ministerio se definieron cinco ejes que en este gran problema que tenemos en la Argentina, que son los planes sociales, la falta de trabajo, la falta de estabilidad en el empleo, se definieron cinco ejes, esto que siempre hablamos, para que quienes hoy perciben un plan o necesiten tenerlo, se vinculen a alguna área productiva. En lo que es alimentos, nosotros armamos una cooperativa que se llama Cooperativa Lo de Juana, que, bueno, hoy hay una sede en el Club Movediza, ya se habilitaron más de 20 productos entre diferentes personas con bromatología y, bueno, prontamente se van a salir a comercializarlos fuertemente, ya se está haciendo muy en la zona del barrio, pero estamos trabajando mucho en el rubro de alimentos. Lo de huertas, lo que te mencionaba, que también es muy importante, avanzamos este año también en la conformación de una cooperativa de mandados, de delivery, digamos, y se está trabajando en armar una aplicación local, digamos, porque se entiende que quien hace delivery, pero por ahí está colgado a alguna plataforma internacional, no tiene los derechos laborales o acceso a la seguridad social. Estamos trabajando mucho también en ese tema, que ha sido una salida laboral muy recurrente para jóvenes, y también estamos capacitando un grupo de mujeres para tareas de cuidado en la primera infancia, va a haber el año que viene apertura de varios centros de desarrollo infantil, que van a requerir personal capacitado para el cuidado de esos niños. Estamos con toda esa gama de trabajos a la vez, lamentablemente todavía no se pueden visibilizar mucho por esta pandemia, pero se está trabajando en eso. Y después, con la pregunta específica tuya del tema de las semillas, que no la pudo recibir, tanto en la sede del INTA o en el Ministerio, las heras 874 se pueden inscribir y en la segunda tanda que va a llegar algunos días nos vamos a comunicar con ellos para que la reciban todos. Bien. ¿Y en las heras qué días y qué horario pueden acceder? Para que alguno de ellos se sumen a este equipo de interhuertas o de huertas comunitarias para, no solo para el autoconsumo, sino también para la comercialización. Bien, Nicolás, en las heras, ¿qué días y qué horarios están funcionando? Lo que es, para atención de lo que es pro huerta, digamos, en las heras 874, entre las 8 de la mañana y las 12, 30 horas, 12 y media del mediodía, digamos, y cualquier cosa, si no se puede en ese horario, hay una página, Centro de Referencia Tandil, Ministerio de Desarrollo Social, se pueden inscribir ahí, no hay ningún problema, digamos, y lo mismo en la página del INTA Tandil, que es donde van dando todas las novedades al respecto. Bien, muy bien. Bueno, te agradezco entonces por esto, porque hay mucha gente, la verdad, interesada. Son muchísimos los mensajes que llegaron. Dicen, por favor, esclarezcan las direcciones generales de entrega, porque no podemos estar yendo de un lado a otro. Entonces, en las heras 874, de 8 a 12, 30, de lunes a viernes, pueden ir. Exactamente. Bien. Por lo pronto escribí... Si no, por la página de Facebook, Centro de Referencia Tandil, Ministerio de Desarrollo Social o INTA Tandil, para que no se tenga que estar moviendo la gente, o a mi Facebook, Nicolás Carrillo, digamos, el mecanismo que le quede más cómodo para que queden inscritos para la próxima entrega. Perfecto. Nicolás, te agradecemos mucho por esta comunicación con la radio, el canal del ECO ha sido muy amable. No, gracias a vos, disculpen los desperfectos técnicos acá de las luces. Por favor, por favor. A todos nos pasa. Muchísimas gracias. Buena jornada. Nicolás Carrillo, recordemos que es el titular del Centro de Referencia aquí en la ciudad, área que depende del Ministerio de Desarrollo de Nación. Bueno, contando acerca de la entrega de semillas, han sido pocas las que llegaron, ya las han repartido, así que, bueno, la idea es que se puedan acercar de 8 a 12, 30, las ceras 8, 7, 4, para inscribirse, y luego cuando llegue esta nueva camada, esta nueva producción, los van a contactar.